Bueno, buen game. Uff, casi me mata. Ah. Uff, que mala puntería que tenemos. Qué mal aim todo ahí. Esta pistola no me va a ayudar mucho. No le pega nada a esto. Ay, por Dios. Puede ser... Esta arma... ¿Cómo se puede disparar con esta arma, amigo? No hay chance. Vale. No hay chance. No hay chance. No hay chance. ¿En qué? ¿En qué? ¡Ya! ¡Waah! Me gusta. bien bien GG Costó Costó Por un momento Pensé que iba a perder Nah Increíble Primero de vuelta Ju